Me acaban de regalar una playera para que le vaya a los gallos, pero yo no puedo, yo quiero irle a los gallos amigo, pero yo le voy al Toluca, ¿qué hago? ¿qué me falta? Mira, nada más lo que necesita es tener confianza en los gallos, corazón, fuerza y sangre, porque yo voy a los Pumas y hoy en la empresa que no trabajo, que es Eton Querétaro, me regaló un pase doble para que venía a ver a Gallos Blancos. Y fíjate, me gustó, porque las personas que vienen aquí, tienen sangre, tienen coraje de ser equipo de Primera División y siento que sí, somos de Primera y se queda Gallos. Así, los invito a todos ustedes para que vean y apoyen a Gallos de Querétaro, así como yo vengo el día de hoy, apoyar a Gallos, quiero que toda la gente, se pongan en los zapatos de estos dos y apoyar a los equipos que tenemos sangre y corazón. Oye amigo, yo veo, Máximo, solo dime, ¿cuánto quedamos hoy? ¿hoy cuánto quedamos? No, nos robaron, nos robaron, nos robaron los partidos, francamente nos robaron, porque él no nos quiere, no sé por qué no nos quiere. ¿Quién no nos quiere? No, yo sé, la federación, no nos quieren, no nos quieren. Bueno, solo dime rapidísimo, ¿quién metió el gol? De Gallos. Ah, fue el golador que nadie quería, que no quería venir a Querétaro, pero está haciendo goles con nosotros y realmente es... ¿Cómo se llama? Luis, es Paredes, es Paredes, es el jugador y va a hacer más goles, pero ¿sabes qué? Quiero que le den fuerza, sangre y corazón para que vean que es de Gallos. Y él no vino por primera vez, vino porque te quiere quedar con Gallos. ¡Horale, pues muchísimas gracias! No, gracias a ti, qué discurso. Me quedo con mi playera y qué bien nos la pasamos, ¿verdad? Muy bien. ¡Gallos!